MazmorraCero.es patrocina este vídeo. ¡Hola amigas! Bienvenidos a un nuevo episodio del Spidlerleman. Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior. Espero que os mole el episodio de hoy. ¡Vamos allá! ¡Alguien debe parar a ese hombre! Lo haremos. Antes de morir, Beleni le dio un nombre a él. Morgan Michaels. ¿Morgan Michaels? ¿Quién es? No lo sé, pero seguro que trabaja en el proyecto del Aliento del Diablo. ¿Sacaste algo del archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha, hace cinco años, Osborn se dirigió a Fisk y le pidió construir un laboratorio, pero a espaldas de los reguladores. ¿Un laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Sí, es tan peligroso como pensamos, entiendo el motivo. ¿Y el laboratorio? No está en el archivo. Osborn hizo que Fisk destruyese los registros sobre él. Solo tengo facturas de la cuenta de Osborn para Fisk Construcción. Conociéndole, habrá guardado las facturas para poder extorsionar al alcalde. Todo apunta a Norman Osborn. Creo que es el momento de hacerle una visita. No creo que vaya a contarte nada. No pensaba preguntarle. ¡Oh, qué malote! ¡Oh, qué malote! ¡Joder, he clavado, chaval! Así es como entraré en la oficina de Norman. No puedo entrar ahí sin apagar algunos sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar a cal y canto. Hay cables de red. Solo tengo que seguirlos hasta llegar al módulo de seguridad. Ya está. Un módulo de seguridad. Parece que hay cuatro por todo el edificio. Debería facilitar las cosas. ¡Qué leche! Equipos, respondan. Equipo Seribol Alpha a la espera. Parece un problema eléctrico. Recibido. Vigilad el exterior mientras reparamos el problema. Y yo creía que esto sería fácil. ¡Mierda! Otro subsistema desactivado. ¡No, pero tampoco hace falta, hombre, un helicóptero! Tampoco era necesario. ¡Ah! Con suerte averiguaré algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Inspección exterior negativa. ¿Lo cerramos todo? Aún no. El señor Osborne está realizando una llamada importante, pero seguid buscando. Tiene que haber alguien ahí fuera. No, aquí solo hay una arañita. Espera, estoy cambiando a una línea segura. Wilson, te llevo mucha delantera. Mi gente ha revisado todos tus archivos. Si intentas sacar a la luz nuestro acuerdo empresarial, será tu palabra contra la mía. Y ahora mismo no soy yo el que está a la sombra. Espera. ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? ¿Estatua Neo? ¿Pero de qué estás hablando? La estatua Neo de la casa de subastas. Deben de estar hablando de lo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Pues sí, Norman. Pero no es suficiente. Por eso estoy en pleno allanamiento. Un tanto ilegal, pero moralmente aceptable. ¡Maldito hijo de perra! ¡Mientes! No te enfades, Norman. Sabemos que Fisk y tú construisteis un laboratorio secreto de aliento del diablo. Pero aún no sabemos dónde está y qué tiene que ver Michaels con esto. Esperemos que tu ordenador nos cuente más. GR27. El doctor Morgan Michaels es el científico jefe, pero la dirección del laboratorio está tachada. ¿Crisper controlado por IA? Si funciona de verdad, podría curar las enfermedades genéticas. Fibrosis quística, Huntington... ¡Qué locura! ¡Chungo! ¡Hola! GR27 es el aliento del diablo. Se diseñó para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. ¡Oh, vale! El doctor Michaels lleva siempre consigo la única muestra. Por eso lo quiere Lee. Si encontramos a Michaels, encontraremos el aliento del diablo. Pete, ¿qué tal? MJ, escucha esto. El aliento del diablo no se diseñó como arma. Es un tratamiento para enfermedades genéticas. Pero su forma actual es terriblemente imperfecta. Al intentar reparar el cuerpo, lo destroza. Necesitamos encontrar al doctor Michaels. No confío en que Saber sepa controlar algo tan letal. Puede que tenga una pista. Mira, Charles Standys está retenido en el recinto de Sable en Central Park. Seguro que el director financiero de Ghost Corp sabe dónde está Michael. Estoy intentando llegar hasta él. ¿Llegar hasta él? Ese lugar está repleto de guardias. ¿Cómo vas a intentar llegar hasta él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir socio. Colarse en una de las instalaciones de Sable. El plan puede torcerse rápido. Tengo que dirigirme a Central Park. Una pérdida de tía May. Peter, he hablado con la madre de Miles y está encantada con la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer está sufriendo también, pero intenta ser fuerte para su hijo. Necesita tiempo para llorar. Y Miles necesita ver que vale la pena seguir viviendo. Ha sido una sugerencia muy considerada, Peter. Seguro que Ben habría estado orgulloso. Aquí la vieja contándonos su pota vida. Yo no he tardado 15 minutos, eh. Curiosamente. Me tengo que ir socio. Standes está en algún sitio ahí dentro. Tengo que esquivar a ese guardia. A ver si funcionan estos señuelos que me dio Peter. Ese agujero en la valla parece prometedor. Solo tengo que distraer al guardia. Aparta colega. ¿Qué ha sido eso? Hay que irse. Ya. Ya. Voy a echar un ojo al invitado de la casa. ¿Qué es la tienda? Recibido. Invitado. Debe de ser Standes. Tiene que estar por aquí. Los demonios están matando a quien esté relacionado con el aliento del diablo. Standes está en peligro. Standes. Tengo que alcanzar esa tienda. Standes. Otra vez. ¿Pero qué les pasa a estas luces? Algo se mueve. Un momento. No hay nada. Sigo con la patrulla. Barrido completado. Despejado. Ya casi. Ya casi. Un momento. Control. He oído algo. Joder. Lo que me ha costado. ¿Charles Standes? ¡Mierda! Charles. ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? Te ha enviado Lee. ¿No? No. Si quieres matarme. Dile que lo haga. Que lo haga él mismo. No estoy con los demonios. No estoy con Sable. Soy una periodista. Y quiero ver cómo paran a Lee. Igual que tú. Watson. He visto tu firma. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bobbi. Lo van a mover a un nuevo piso franco mañana a mediodía. Pero está ignorando totalmente la Gran Central. ¿Gran Central? Los demonios hablaban sobre ello cuando me retuvieron. Van a llevarlo allí para obtener. ¿Para obtener qué, Charles? ¿Qué buscan los demonios en Gran Central? ¿Es ese? ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Pero qué leches! Ese no era de Sable. Está claro que no. Lo siento, Charlie. Vale, hora de ir. Espera. ¡No! ¡Sabe algo! ¡Ah! ¡Ah! Puede que haya sido el momento más incómodo de mi vida. MJ no está contenta. Es que eres un pesado. Eh, otra cosa. Lo siento, Charlie. Dejas a un tío inconsciente, te cargas mi investigación y lo único que se te ocurre es... Lo siento, Charlie. Es que no te tomas nada en serio. ¿Qué? No, MJ. La he cagado. Era para romper la tensión. ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos justo por esto? No lo habíamos dejado para que pudieses centrarte en tu carrera. Lo dejamos porque siempre estabas tratándome como a un bebé. MJ, no hagas esto. No hagas lo otro. Ese es demasiado peligroso. Vale que no tengas superpoderes arácnidos, pero tampoco soy de cristal. Te colaste en un complejo militar y... ¿Sabes qué? ¿Podemos dejarlo para otro momento, por favor? ¿Has descubierto algo sobre el Dr. Michaels? Vale. Michael está en alguna parte de Bobbery. Y vos lo trasladará mañana a mediodía. Genial. ¿Algo más? ¿Estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegase? ¿Estaba? No. No era nada. Oye, Peter. Tengo que irme a cierto camino. Peter. Así es como sabes que sigue cabreada. Peter. Bien hecho, señor superhéroe. Bueno, pues en el próximo episodio continuamos desde donde lo hemos dejado hoy. Espero que os haya molado. Si es así, podéis dejar un like, suscribiros, darle a la campanita. Incluso podéis dejarme en comentarios cualquier opinión o sugerencia que tengáis. Y nos vemos en el próximo episodio de Spide... ¡Lalala, lalala, 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 man! ¡Piiip! Gracias por ver el video.